En vivo en la mañana de la tele, 9 de la mañana, 9 minutos. Vamos a avanzar en otras noticias, en otros temas que les comentábamos anteriormente. El Parlamento Uruguayo está comenzando a explorar la posibilidad de regular el vínculo entre los medios de comunicación y plataformas de Internet, gigantes de Internet como Google y Facebook, con el objetivo de encontrar una manera de solventar a los medios de comunicación. Una iniciativa que es encabezada por el senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, quien ha puesto como ejemplo lo que ocurrió, por ejemplo, en Australia este mismo año con una ley de estas características, que por cierto generó gran polémica y enfrentamiento, principalmente con Facebook. Y bueno, se aprueba finalmente esta normativa que busca que los gigantes tecnológicos paguen a los medios de comunicación cuando se infunden sus contenidos informativos, sus contenidos de noticias. Vamos a hablar de estos y otros temas con el senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, que nos acompaña esta mañana en Desayunos Informales. Da Silva, buen día, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un gustazo estar con ustedes. Buenos días. Un placer saludarlo. Bueno, quiero comenzar preguntándole cómo surge esta iniciativa de creer, como usted ha dicho, sentar en la misma mesa a discutir a los medios de comunicación con los gigantes tecnológicos como Google y Facebook. ¿Por qué usted considera que esto es algo que acá en nuestro país también es necesario? Y un poco considerando lo que ha pasado con experiencias internacionales, donde se generó un enfrentamiento importante entre estas compañías y las autoridades, como decíamos, como pasó en Australia este mismo año. ¿Por qué le parece importante que también acá en Uruguay se dé este debate? Bueno, es la constatación de la realidad. Hay una crisis en los medios de comunicación muy grande, que naturalmente no tiene una sola causa, pero estudiando el tema, una de las causas es el abuso del tráfico de los contenidos que hacen ustedes, los periodistas. La pandemia puso arriba de la mesa otra parte complicada de la realidad de la prensa y, naturalmente, nosotros como amantes de la libertad y del control de los poderosos, lo que queremos es que se termine esa época de la poca verdad, que exista periodistas que tengan buenos salarios, que hagan investigaciones grandes y serias, y para eso tenemos que tener medios reforzados financieramente. Cuando uno se pone a analizar la realidad hoy de los medios de comunicación, los escritos, pero no solo los escritos, los de circulación nacional, fundamentalmente los de interés del país, vemos cómo a través de estas mega plataformas se monitoriza mucho el tráfico de esa información y al medio no le queda un solo centavo. Lo de Australia es un ejemplo a seguir, Europa está tomando medidas al respecto, Estados Unidos también, Canadá también, y, naturalmente, nosotros tenemos que poner en agenda, es una agenda no pandémica, es uno de los temas que va a llevar su tiempo discutir, pero bueno, es un dato de la realidad, ustedes más que nadie lo sufren todos los días. Senador, en el caso de Australia, que mencionábamos al principio, hubo un enfrentamiento duro este año, cuando se aprobó esta ley en primera instancia, y Facebook, de hecho, cerró la plataforma para todo ese país durante un tiempo, mientras estaba enfrentado con el gobierno, recuerdo perfectamente a Scott Morrison, el primer ministro de este gobierno, diciendo que no se iban a dejar prepotear por un gigante tecnológico, y después se llega a un acuerdo tras una intensa negociación. Eso podría pasar acá en Uruguay también, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo lo anticipa? Porque también hay que ver con qué herramientas se cuenta para poder hacer frente a quizás una demanda, o a una medida que tomen este tipo de empresas. Yo creo que el caso australiano termina con la generación de unos buenos oficios entre las plataformas y los medios. Uruguay no tiene el peso específico en el mundo publicitario, en las plataformas, pero puede ser un país ejemplo como para poder llegar a tener una regulación lógica. Como saben ustedes, gran parte de mi tiempo yo lo paso en el interior del país, y bueno, los medios de prensa del interior están devastados, absolutamente devastados. en la circulación nacional, los tres diarios o cuatro de la circulación nacional, están teniendo problemas serios. Creo que más que nosotros tenemos que poner arriba de la mesa. Existe la dirección de defensa de la competencia, donde es nuestra intención darle esas contestades, pero también queremos que sea una discusión no partidaria. En el único país en donde este tipo de iniciativas surgen de parte de sectores que hoy están en el gobierno, es el Uruguay. Y eso habla mucho de lo importante que es para nosotros, repito, las investigaciones serias, los controles, es parte de nuestra perspectiva democrática. Estar bien controlados, evitar abuso, y para eso, más que nadie de ustedes, tenemos que contar con con entrevistas que tengan el tiempo, la disposición, y el salario suficiente como para poder controlarnos mejor. ¿Cómo se imagina que se vehiculizaría concretamente este diálogo para llevar adelante una iniciativa como la que plantea? Por suerte no estamos solos, creo que naturalmente todas las semanas amanecemos con un tema pandémico nuevo, entonces estamos frustrados porque se van postergando las agendas. Nosotros lo pensamos en marzo en una conferencia de la CIPA hablando del tema, y es un tema que la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado está al tanto, hay voluntades para nos discutir, repito, creo que los buenos oficios son mucho mejores que la imposición de impuestos, y repito, ustedes saben que Uruguay es un país que está en el mapa del mundo, el mapa tecnológico, y la intención que uno tiene, o la utopía, es que podamos ser, por ser chiquitos pero muy influyentes, un ejemplo de este tipo de cooperación, repito, las mega plataformas que monopolizan el tráfico de los contenidos que ustedes producen, y los medios de comunicación, que bueno, no hay algoritmo que sustituya la creación humana. ¿Lo tiene conversado esto con los distintos medios? Sí, 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 porque fundamentalmente con cuatro medios con los diarios, lo tenemos con los diarios sobre todo, me imagino. Sí, 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 lo tenemos conversado, por supuesto que están entusiasmados, en el interior también, a todos les comentamos que bueno, es algo que tenemos que poner en la venta, naturalmente tenemos que generar como cualquier medida opinión pública y presión, pero bueno, es otro de los temas que nos vamos a buscar y bien este país se normalice un poquito. Da Silva, le cambio de tema porque ha estado trabajando en otras iniciativas también, por ejemplo, la propuesta de modificar el artículo 125 del Código Rural por el problema de las jaurías de perros y los ataques al ganado en la campaña, usted concretamente lo que propone es esta modificación del artículo 125 y que ya prevé que los dueños o los ocupantes de los campos puedan matar a perros ajenos que signifiquen un riesgo para el ganado, ahora lo que la introducción que usted está proponiendo haría que la policía o eventualmente también las fuerzas armadas que están participando del patrullaje de frontera puedan auxiliar a los ocupantes de los campos para matar a los perros ya sea dentro de los campos o también como parte de los que estén circulando por la caminería rural. ¿Por qué está promoviendo esta modificación? ¿Cuál es el problema concreto? Que en realidad es bastante obvio, pero ¿por qué esta solución que usted está proponiendo? Bueno, no llegamos al gobierno para mirar los problemas de costado. Este es un tema que tiene larga data. La jauría de los perros hoy ataca todas las mañanas, recibimos ocho, nueve, diez denuncias de productores, de familia que nos mandan las fotos de las ovejas mutiladas atacadas por perros que después se quedan montaraces en jauría a salvajar o perros de vecinos también que tiene una tenencia absolutamente responsable. Nosotros reconocemos que hay un esfuerzo grande por parte de las autoridades de poder ir mediante el chipeo, mediante la castración e ir solucionando a la población de estos perros, pero creemos que es hora de que este gobierno le ponga TD, facultades a la policía. Nosotros pensamos también en las fuerzas armadas hoy por los contactos que hemos tenido con otros senadores la forma de avanzar en este proyecto es quitar esa posibilidad a la guardia fronteriza del ejército y nosotros no tenemos problema. Pero bueno, hoy la policía que en muchas cosas se ve con los brazos atados tiene que tener esa facultad de combatir a estos perros en el momento de que están atacando una majada. Sabemos que es un tema controversial, hay mucho romanticismo, hay mucho desconocimiento de la realidad y bueno, estamos para poner la otra mejilla. Te repito, no estamos sentados en el Senado para evitar los problemas de costado, nos estamos poniendo adelante. O sea, para que quede claro, usted lo que plantea es que las policías o militares tengan, fuerzas armadas tengan la posibilidad o el derecho de matar a perros ajenos cuando estos estén lejos de sus dueños y fíjense a perros que estén atacando perros que estén atacando una majada ajena. Sí, señor. Pero solo en el momento en que se los encuentre en el momento del ataque o puede haber otras circunstancias? No, en el momento del ataque quizá la innovación es que le damos la posibilidad por una contratación de la realidad y que también en el momento del ataque estos perros no son perros fáciles de cazar disparan para los campos del vecino para los caminos y ahí también los puedan corretear y perseguir. También proponen ahí está en los campos digamos en los caminos vecinales o en los caminos rurales esto, o sea ¿cómo se imagina usted la instrumentación que la policía salga a patrullar y eventualmente cuando se encuentre con algunos perros que tienen estas características ya directamente los maten que funcione a partir de la denuncia La casuística es interminable yo me imagino que a través de la modificación del código rural hoy la policía va a estar facultada para colaborar con el productor la familia que tiene ovejas hoy no lo tiene hoy puede terminar un agente policial en un juzgado si los perros salen del establecimiento obtienen una potestad legal de perseguirlos en los caminos rurales y eventualmente si hay por parte de los comisarios la policía de la campaña se cruza con una jauría visiblemente de perros que están asilvestrados asalvajados con notorias señales de que son perros de estos de jauría también se pueden encargar de ellos pero nadie está imaginando que esto se transforme en cambiar el rol de la policía que pasar de cuidar el orden público termina siendo cazadores de perros la idea es el problema existe el problema afecta a muchísimos uruguayos hay un país afuera de la viviente bañaria donde todos los días hay una familia honesta que sufre por ataques y es uno de los tantos problemas que tenemos que resolver y esta es una solución frente al ataque hay otros mecanismos que se están instrumentando hay plata de la gente en el instituto de bienestar animal para poder controlar la población canina a través de las castraciones pero repito hoy los ataques existen y hoy la policía está de brazos sacada lo que queremos es desatar el brazo pero que pasa con los dueños de estos perros o sea esto va a generar obviamente ustedes es un tema polémico va a generar obviamente una reacción porque es una respuesta un poco drástica también a este tipo de situaciones los perros en jauría son perros que se ponen asalbajados por diferentes tipos de situaciones usted dice que si no hay perros que tengan dueños claro o sea son perros que están sueltos o sea generalmente no son perros que tengan dueños en algunos casos son perros que están sueltos y en otros casos son perros irresponsables pero en cualquiera de las dos situaciones tiene el mismo derecho a vivir la oveja que un perro que está matando por la vida ¿en qué proceso está esta propuesta? estamos en la comisión de ganadería repito tuvimos alguna conversación informal con un senador del Frente Amplio le hace ruido el tema de las fuerzas armadas pero no es el problema no tenemos problema en sacar a las fuerzas armadas lo mismo con el senador gozano que está en la misma sintonía y es uno de los mecanismos para el control de este flagelo que al igual que otros la gente del campo sufre todos los días en todos los parajes y rincones del país este ataque es bastante democrático ataca la majada de mi amigo Martín Corena allá en Salto de lana fina y super fina como la majada de mi amigo Gómez a la salida del sauce tiene 12 ovejas y que se rebusca con algún cordero a fin de año para poder bancar el presupuesto ahora senador en Uruguay no tenemos razas de perros silvestres estos perros todos tienen como origen perros domésticos que alguien los soltó no los cuidó los dejó sin cuidado y terminan en estas jaurías qué se piensa hacer respecto a esa gente que es la que no cuidó su perro y propició estas situaciones hay mucha ley que responsabiliza eso tenedores y responsables leyes que muchas veces llegan a fiscalía y no terminan en una buena solución volvemos siempre a la génesis de muchos de nuestros problemas que es la falta de conciencia agropecuaria la falta de ruralidad la falta en algunos casos de perspectiva productiva y nosotros no tenemos raza de perros silvestres si tenemos miles de perros asilvestrados miles de perros que se han dejado en los campos para un cazador irresponsable en los montes después ese perro agarra mala junta con otro perro y sale a matar por vicio lo que tiene que quedarle claro a la ciudadanía es que no hay acá un corte de la cadena de la justicia perros matan por vicio son perros viciados que lo que hacen es daño y una vez que el perro que es un animal comienza ese proceso es muy difícil decir que te va macha atrás Da Silva ya lo dijimos pero vale la pena la aclaración en realidad hoy por hoy los dueños de los campos donde se dan estos ataques o los ocupantes ya pueden matar a los perros la modificación que usted propone es que la policía pueda participar a partir de ahora ahí o en los caminos vecinales como usted decía si los perros salen del predio pero la pregunta que le iba a hacer es porque estuve conversando a partir del proyecto en realidad en la radio estuvimos conversando con algún productor rural que había tenido estos ataques y él lo que lo que planteaban es que la policía precisaría armas especiales para hacer esto porque el armamento que generalmente utilizan no es el más efectivo para eventualmente tener que matar o dispararle a un perro él hablaba de armas largas yo la verdad que no sé es un tema que quedó yo escuché la entrevista lo mejor en todos los terrenos no, seguramente se veía el productor y el tema que le interesaba pero ¿qué respuesta tiene usted? porque usted venía trabajando en este proyecto con el ex ministro del interior Jorge Larrañaga ¿se había conversado algo de eso? ¿la policía tendría que tener algún armamento especial para esto? yo no soy especialista en armas por carácter no soy portador de armas porque soy un tipo muy calentón así que tiene razón ya con Twitter le alcanza con Twitter y con Trochanqui bastante tengo pero mira que Trochanqui nos mira no sé si le va a gustar el comentario ese es un sinvergüenza que ojalá no se conviene lo descubrieron a Trochanqui pero vaya si habrá de esos Zoom de esos grupitos dando manija tratando de tirar las muertes a un gobierno que no ha parado de hacer otra cosa que cuidar a la gente ¿a qué se está refiriendo? no tengo ni idea de lo que está hablando bueno ayer salió le filtraron a este Julio Trochanqui un arrengano en donde lo que quería machacaba y manijeaba que hay que dejar bien en claro que las muertes evitables hay que tirarse la asa del gobierno que son culpa del gobierno y eso no es de bueno uruguayo pero volviendo al tema de lo si quieren volviendo al tema de las armas yo creo que la policía es más que vaquiana para poder en colaboración con los productores poder combatir estos perros yo la verdad que escuché ese reportaje lo mejor es en el ola bueno hay que tratar de ir paso a paso pero encontrar soluciones señales claras de que acá este es un gobierno campero que entiende la realidad de esas miles de familias que hacen de la oveja su sustento diario entonces la verdad que no sé ese productor ha tenido sobre atención porque pobre ha tenido un ataque tras otro pero bueno es bueno que sepa adelante también ahora hay que tener detalladora nadie está pensando en eso no no pero está bien pero para para cerrar yo también o sea se puede entender el planteo que usted hace lo que le planteo también es cómo evitar si se modifica la ley y se permite que la policía o las fuerzas armadas maten a perros fuera del campo del dueño que está haciendo su ganado o sus ovejas atacado cómo se evita que no haya una matanza indiscriminada de perros cómo se controla también con el sentido común puede surgir claro pero de quién o sea porque hay que controlarlo también el sentido común también es algo muy subjetivo sí pero la ausencia del sentido común hace que hoy un perro tenga más derechos que una oveja o sea lo que estamos hablando es de aplicar el sentido común en un ataque en descubrir una cauría la que se descubrió con un solo perro allá en la artiga bueno la policía que tenga esa facultad debe poder combatir en lo que indica el código adentro de los campos de los propietarios y eventualmente la caminería de la policía nadie imagina que salga de Polanco a la Valleja una noche de la comisaría de Polanco una patrulla a ver cuántos perros andan dando caminos esa no es la tarea de la policía tampoco imagino si un productor una familia a quien le matan 40 o 50 ovejas no se las matan las ovejas mueren de la peor forma porque se las mutilan después mueren por hipotermia mueren sufrimiento es una muerte frente a esa situación que el productor llame a la policía y la policía le diría como me dicen en algunos casos yo no puedo hacer nada porque si no termino un juzgado bueno con esta modificación primero no se va a solucionar necesariamente el problema pero si la policía va a estar más amparada la familia uruguaya que cría ovejas para vivir va a estar más protegida Da Silva volviendo al tema anterior porque quedó ahí colgado y capaz que conviene hacer alguna pregunta más para clarificar el concepto yo no vi lo que dijo otro Chansky quizás ahora después lo podemos pasar pero si sobre el tema al que alude y la discusión no de las muertes evitables porque entiendo que es una forma de plantearlo que se presta para la utilización política pero su postura es no se pudieron haber logrado menos muertes de las que hay si se hubiera tomado otras medidas muertes evitables hay ayer ocurrió una muerte muy evitable lamentablemente una enfermera en Artigas que no se quiso vacunar en Melo también pasó una muerte evitable muertes evitables por supuesto que hay a lo largo y ancho de cualquier acto médico todos hemos tenido fallecidos con muertes evitables no se puede hacer es un acto un uso político en el medio de esta batalla realmente no es la primera vez que el Frente Amplio hace carne en aquello que cuanto peor mejor o sea el viernes pasado la mesa política del Frente Amplio volvió con el tema de las muertes evitables lo vimos a Trochan que es una referencia médica lamentablemente que no representa ninguno de los médicos que están en el CTI durante la pelea con el Covich es un manjero que lo único que hace es tratar de hacer el caldo gordo para vayas a ver qué cosa Senador se nota que usted tiene un problema específico contra Chansky o sea un problema ya personal por las declaraciones no lo conozco no lo conozco fíjate lo que puso Leo Sarro si lo vi lo vi fíjate lo que puso Leo Sarro en Twitter y vas a darte cuenta lo que motivó de mi indicación lo que le quiero preguntar también el tema de las muertes evitables que usted está diciendo que es real que hay muertes evitables no solo lo está planteando el Frente Amplio o la oposición política o sea desde el propio GACH científicos y sociedades médicas científicas están planteando desde hace tiempo que hay muertes evitables y pidiendo mayores medidas para reducir la movilidad al gobierno específicamente o sea no es un tema político específicamente esto te voy a repetir yo creo que hay muertes evitables repito ayer aconteció una muerte muy evitable una enfermera pobrecita que no se quería vacunar hay otras fuerzas que están dando manija pero usted está hablando de manija está hablando de la oposición mencionó el Frente Amplio pero acá también hay científicos que están planteando yo estoy hablando de la realidad la realidad es que hay un médico que fue presidente del sindicato médico uruguayo que te recomiendo que veas lo que dijo yo lo estoy viendo a alguien como Usaje diciendo lo que dice termina en cosas como que hay gente que está magnetizada después de ponerse la vacuna Pfizer entonces esas son las cosas que los uruguayos tenemos que tratar de combatir porque hoy la pandemia está en una situación muy complicada y tenemos que apoyar a todas las acciones que vayan a favor de la salud después tenemos todas las otras discusiones la movilidad sí movilidad no creo que es una discusión que más o menos está sacada este es un país que no se puede parar por su conformación socioeconómica y por la necesidad del uruguayo ahora usted decía que Trochanqui no representa a los médicos que están en el CTI pero Trochanqui justamente fue presidente del sindicato médico del Uruguay electo por los propios médicos ¿y qué tiene que ver eso? y que usted dice que no los representa bueno pero yo digo que no los representa porque el médico que está en el CTI hoy merece el mayor respeto nacional o sea convive con la parca todo el día pero Trochanqui no Trochanqui ya manija a través de un Zoom para tratar de hacer un caldo de cultivo para desentabilizar el gobierno tratando de atribuirle las muertes a un gobierno que el único que ha hecho a los 12 días de haber asumido es tratar de ponerle la otra mejilla a esta pandemia pero entiendo lo que dice también tenemos por ejemplo en las últimas horas el expresidente Sanguinetti al que supongo que no acusará de manijero dijo las circunstancias cambiaron entonces las perillas también deberían modificarse y tocarse si vos ponés las perillas ponés cualquier cosa lo que vos no podés hacer es armar hija para tirarle los muertos al gobierno no no eso le dejo de lado a Trochanqui pero le pregunto lo que dice Sanguinetti y dice mucha otra gente no solo Sanguinetti las perillas se mueven para un lado y para el otro hoy están empezando a moverse por lo que dices empezando en Canelones en el periodo de la escuela capaz que pasado mañana tenemos que cerrar alguna otra perilla abrir otra es una realidad que tiene un amplio abanico de realidades que el gobierno tiene el mandato de poder ir solucionando pero el propio presidente ha dicho que las medidas son las que están y que no van a haber más medidas de cierre de perillas volviendo a esa a esa analogía ¿quién dijo? el presidente ha dicho que las medidas ahora son las que son las que hay que por ahora no se prevén más medidas eso lo dijo el presidente el presidente dijo pero a ver todas las semanas en este país se tienen medidas todas las semanas el gobierno ha tomado más de 50 medidas que van desde leyes decretos resoluciones departamentales las empresas públicas del BPS las medidas son las que las que vamos asumiendo con la realidad en una realidad que tampoco es muy conocida nosotros tenemos una hoja de ruta en donde realmente tenemos que estar contentos de tener el mejor del uruguayo que se está dentro del vacunatorio tratando de impulsarnos y vacunarnos pero después la realidad es muy cambiante hay que estar de este lado del mostrador para darse cuenta el frente de batalla que es a lo amplio bien amplio en todos lados hay problemas entonces ¿cómo lo vamos a tener que cerrar o abrir una perecha? por supuesto bueno senador da silva gracias por su tiempo ha sido muy amable un abrazo gracias hasta luego vamos a cambiar de tema vamos a la información